La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres anuales de talleres que allí se dictan. En esta oportunidad compartimos la muestra realizada de telar y mosaiquismo. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres anuales de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres anuales de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres. La Escuela de Arte Manuel Belgrano continúa con los cierres de talleres.